Con todos ustedes, nuestra presentadora, Laura Carrasco. Gracias, gracias, gracias. Bueno, bueno, qué recibimiento, de verdad, muchísimas gracias. Como ya ha dicho mi compañero, soy Laura Carrasco, presentadora de esta sexta temporada de AP, y os doy la bienvenida a nuestro octavo programa. Pero lo primero de todo es daros las gracias a vosotros, alias Claude de Lillot, que ha venido a vernos desde Campello. Bueno, y antes de meterme ya de lleno con el programa, voy a presentar a mis compañeros, porque, claro, no voy a estar hablando yo todo el rato, qué aburrido si no. En primer lugar, tendremos una sección que se llama Por la pasta, que la hará mi compañera Paula. Después vendrá Celia, con sus cinco minutos de gloria, y por último, José, con su concurso de preguntas, Saber y perder. Y ahora, bueno, a ver, lo primero, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? Sí. ¿Animados, preparados para el programa? Sí. Bueno, yo creo que os va a gustar un montón, porque vamos a hablar de compras. ¡Guau! No sé si por aquí solís gastar mucho dinerito en compras. ¡Uy! Caritas, caritas. Yo sí, yo sí, yo compro mucho. Yo también, yo soy adicta. A mí me preguntas códigos del Shane, me los sé todos. En plan, literal. ¿Qué es lo último que te has comprado, cuéntale, que ya me lo dijiste a mí el otro día? Me he comprado del, bueno, no sé si puedo decir marcas, pero me he comprado para hacerme la skin care. En plan, que esta cara se tiene que mantener, esto, esto, me pagan por esto. Cuéntale por aquí qué es la skin care que nos ha dicho, ¿y qué es eso? ¿Quién me lo ha preguntado? Este. Da igual, da igual, yo lo explico. ¿Cómo te llamas? Franz. Saluda a tu madre, por favor. La skin care es la limpieza de cara, que yo no solo me la lavo con agua y jabón, yo me pongo mis cremas, mis cosas. Muy bien, muy bien. Pues eso es. Se ha quedado impactado. Bueno, para mí las compras, o sea, es top, o sea, es como mi cosa favorita del mundo, un viernes por la tarde, cuando ya he salido de la universidad, que digo, mira, voy a relajarme, tengo que hacer trabajos, pero ya los haré el sábado, ¿para qué? El viernes para descansar. ¿Y el domingo? ¿Y el sábado? Bueno, el domingo es que están cerradas las tiendas, por lo menos de donde yo soy están cerradas. En Madrid las abren, pero en Albacete no lleva tanto la cosa. Y no sé si os pasa a alguno de vosotros que es que yo estaría de compras cada día. O sea, si pudiese y tuviese mucho dinero es que te metes en Zara, tal, bueno, no voy a decir marcas. Te metes en esta web, tal, te metes en esta otra, tal, y es como el vicio, ¿no? Sí. Empiezas y no puedes parar. Me pasa. Como apos... Uy, 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 estamos en la universidad, por favor. Un pi, un pi. O sea, sí. Bueno, a mí lo que más me gusta comprar es yo creo que ropa y maquillaje. No sé a vosotros, pero a ti supongo que también ropa y maquillaje, por lo que me has ido diciendo. Pero también quiero saber aquí a alguno de estos chicos, ¿qué es lo que más le gusta comprar a ellos? Algo extraño, ¿no? Algo que os guste que seáis... ¿Quién es Pepe? Pepe. A mí la verdad es que... Espera, espera, saluda a tu madre. No, yo es que yo no suelo comprar cosas raras, pero sé de uno que compra cosas muy raras. ¿Está aquí en esta sala? Está aquí en esta sala. ¿Lo podrías señalar? No porque es anónimo, pero si quieres te digo a la compra. Sí, dile a compra. ¿Es así en plan guarro? No, es ilegal. Sustancias. Sustancias estupefacientes. Luego me dice... Que nada, broma, broma. Bueno, ya que estás con él, que nos diga que es lo último que él ha comprado. ¿O qué es lo último que has comprado? ¿O qué tienes pensado en comprarte incluso? ¿O qué tienes pensado en comprarte incluso? Comprar... Una pantalla. ¿Una pantalla, pero en plan de cine o una pantalla, tipo? Tele, tele. ¿Un monitor? Un monitor, un monitor para los fifas, para los fifas. Muy bien, muy bien, para los fifas. Y ahora pregúntale a alguna chica que tiene empezado a comprarse el Black Friday y que vamos... ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? A las madres, por favor. No, 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 no. No. Ropa. Allí, a esa cámara. Ropa. En plan, ¿ropa? ¿Sabes que el Black Friday es...? No, ya veo. Como ya tengo un móvil nuevo y esas cosas... No necesito. ¿Qué es lo último que te has comprado? Ropa. Es mal. ¿Tipo unos pantalones, un fersé? Unos pantalones. De Zara. No puedes decir... No puedes decir nada. ¿Cómo son? Eh... No. ¿Sí? Ah, vale. Pues están chulísimos. Unos naranjas. Tillón. Guau. Sí. Atrevida, diga sí, mi niña. Y nada, eso. Y nada, pues ya está. Bueno, más, más, más. Más, más, más. ¿Alguien que tenga pensado comprarse algo raro o algo muy caro en el Black Friday? Blanc, ¿que va a aprovechar esta oportunidad? Que nos brinda el capitalismo. ¡Uy! Pregúntale a ella, pregúntale a ella. ¿Quién, quién, quién, quién? A esa chica de negro. Vale. Necesito que te levantes. Y obviamente que necesito darle el saludo a tu madre, lo más importante. ¡Holi! ¿Cómo te llamas? Jessica. Jessica, cuéntanos. Pues no sé. ¿No sabe lo que te vas a comprar? Es que hay muchas cosas. Tiene la cesta ya en plan petada, ¿no? Pues puede ser. No, maquillaje. Dí que sí. Yo, es que, Sammy. Siempre. Y las uñitas. ¡Ya! Bueno, pues nada, yo voy a callarme ya un rato, que ya he estado un poquito hablando. Voy a darle paso ahora a mis compañeros. Y ahora viene una sección que de ropa precisamente es. Así que quiero que le deis un fuerte aplauso a mi compañera Paula con su sección por la pasta. ¡Aplauso! Paula, los papeles. Pierden los papeles. Uy, yo pierdo todo. Bueno, ¿cómo estamos hoy, eh? Es que he venido muy de subidón. Es que estamos el viernes. ¿Traes que te ayude? Claro. Suéctame las pruebecitas, las cosas. Bueno, yo os traigo una sección de productos que no os van a parecer un soñazo, porque son un poquito de lujo, un poquito de pastilla. Pero, cuando empecéis a escuchar los precios, algún infartito os va a dar. Necesito a dos voluntarios, que sepan así de economía, un poquito administración y dirección de empresa, o un poquito estadística empresarial. Bueno, ¿quién es Martina? Ella y Pepe. ¡Venga, vamos! Pepe y Martina, por favor. Gracias a mí, tú también. Por aquí, madre mía, te vas a hacer famoso. Pones aquí. Una a cada lado de la aula, porfa. Yo, el micro. Madre mía. Bueno, a ver, es sencillita la sección. Es como un precio justo. Vosotros me vais a tener que decir las cifras, la que más se acerque, y no os paséis, porque si os pasáis no cuenta como punto. Así que lo primero, vuestros nombres. Pepe. Y Martina. Muy bien, vamos a empezar. Primera fotito. Nos gusta a nosotros unas botas, unas cosas. Unas botas Gucci de North Face. Mira aquí, diciendo Marquita, pero no voy a decir nada más de las botas, porque para qué. Colaboración, Pastuca. Esto ya tiene cuatro cifras, así que me vais a tener que decir un precio así. ¿Cuánto cifras cuánto? ¿Cuatro cifras? Bueno, Pepe, tú primero, ya que te has avanzado. ¿De cuántas cifras son? Pues al fin y al cabo oscilo que entre unos 5.500 y unos 6.000. Madre mía. Martina, por favor. Un poquito más justo. 1.800. Pues se ha pasado por poco, Martina, pero son 1.190 euros de botas. Están tiradísimas, ¿eh? De North Play. O sea, de morco. Es baratillo, ¿no? Chollazo. Chollazo. Pero son horribles. Para eso te compres una Dr. Martín o algo así que están mejor. Tiene semejante, tiene cosas. Bueno, vamos a pasar con la siguiente, que esto... ¿A quién le gusta la cosmética? ¿A quién le gusta un poquito de cuidado de la cara? Buah, una crema anti-edad de Guerlain. Diseños de oro. Bote de porcelana negra. Buah, esto tiene que valer un pastón. Yo no lo quiero ni saber. Vamos a empezar con Martina. Martina. Yo creo que 500. Hostia, la crema. 500 pavos una crema. Venga. Venga, Pepín. 400 euros. Vale. Locos no están. Porque vale mucho más esta crema. Ah, no, Martina, porque ha sido la que más se ha acercado. Pero son 1.360 euros por un bote de 50 mililitros. Lo mismo que las botas. Más que las botas. Más que las botas. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Y ahora para los jugones. Como nos gusta un fifita. Un fifita. Como nos gusta. Pepe, esta tiene que... No, es la Play 5. Peculiaridades que tiene esta consola. Recubierta de 4,5 kilos de oro de 24 kilates. Además, esta unidad viene acompañada de dos DualSense, dos mandos inalámbricos para tu colega y pati, recubiertos con piel de cocodrilo. A mí esto no me gusta mucho. A mí esto no me gusta mucho porque animal es cero, lo de maltrato y tal, pero hay que ponerle una cifra a esta consola. Venga, Pepe. Esta es la tuya. Te digo que un bolso de Louis Vuitton de piel de cocodrilo te puede costar 15.000, 20.000 euros. Vale, pues... Yo te he dicho un bolso, ¿eh? Yo te he dicho un bolso. Pepe, en esta te puedes flipar, te lo digo. En esta te puedes flipar. Vale, vi una aproximación muy amplia, vi un abanico muy amplio. Vale, de 100.000 euros... ¿Veis? A 500.000 euros. Venga, Pepe. 357.000 euros. Justísimo. ¿Tú me la has visto o algo? Bueno, Martina, dale. 270.000. Pues ha ganado Pepe, porque vale 481 euros la consola. Esta se te peta la tarjeta gráfica y ¿qué piensas? Pues... La tiras por la verdad. Pues la verdad... Fundo el oro y me lo vendo. Tú si ese mando se te cae, ¿qué haces? ¿Tú eres de estos que tira el mando al suelo cuando juega al FIFA? Cuando era pequeño, cuando era pequeño. Pero porque me enfadaba y estaba con mi primo y pues para hacer la gracia lo tiraba. A ti te sobra el dinero, por lo que veo. Y Martina, ¿a ti qué te parece que una consola valga tanto dinero? Con oro y todo. Exagerado. Eso... Yo les quiero preguntar a estos chicos, ¿qué es lo más caro que habéis comprado? No lo sé. Venga. No sé lo que he comprado, la verdad. ¿No te has comprado la Play? Ah, pues la Play, la Play. No, no, el ordenador. ¿Se puede decir una cifra? Es que no sé. Me la regalaron... Ah, vale. 700 euros. Hostia, está bien. Yo he visto ordenadores. Martina, yo creo que el móvil. El smartphone. ¿Y qué móvil es? El iPhone XR. Creo que me costó 500 o 600 o así. Habíamos dicho que cero marcas, pero estamos hoy... Estamos hoy que lo tiramos. Yo he dicho mucho y he dicho... Bueno, pues chicos, muchísimas gracias por participar. Melúa, Victoria... Bueno, Victoria no, ha sido empate. No, yo ganó dos. No, 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 no. Martina, ¿qué has pasado? Martina, ¿qué has pasado? Ahí, ahí. Vale, vale. Bueno, un aplauso a vuestros compañeros. Laura, ¿qué te ha parecido lo que te he traído hoy? De hecho, yo... Soy un chollazo, ¿no? Las botas más o menos sí que me lo esperaba, pero las otras dos conas yo no sé, pero me he quedado flipando, la verdad. ¿La crema no te apetece? No, gracias. No te viene a ti. No, gracias. Es que la universidad no da para tanto, ¿eh? No ganemos pan cremas aquí. No, la verdad. Bueno, Paula, muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, para ella. Y bueno, o sea, han sido unas cifras súper altas, han sido increíbles. Yo quiero preguntarte a ti, José, qué es lo más caro que has comprado nunca. Mi móvil, mi móvil. ¿Tu móvil también? Estoy de acuerdo con... ¿Dónde está? Ay, con ella. Sí, mi móvil es lo más caro. ¿Cuánto te costó? Probablemente. 800. ¿800? Sí. Carillo, ¿eh? Sí. Creo que no me he comprado nada más caro de ahí. ¿Y tú? Yo... Uf, es que... Tú tienes pinta de que haya sido como... Un poquito de vergüenza. Un bolso... A ver, el móvil también, pero por no decir otra vez el móvil, es que me da mucha vergüenza. No, dilo a... Un bolso, un bolso. Claro. Oye, pero... Dí que sí. Vergüenza ninguna. ¿Que diga el precio? No, no, no. Ah, vale. ¿Qué es lo que te... Sí, una aproximación, una aproximación. Entre 500 y 1000. Guau. Guau. Claro, pero ese... Ese bolso te lo he visto yo, ¿no? No. Claro, no es mal. Solo lo he sacado de casa en las vacaciones especiales. Ah, vale, vale. Fue un regalo que me hizo mi madre. Lo tengo a mucho aprecio. Bueno, pues nada. Vamos a dar paso a otra supersección. Esta sella que os va a gustar mucho porque traemos a una persona una entrevista aquí en directo que no os lo vais a creer. Pero para ello voy a darle paso a mi amiga Celia con sus 5 minutos de gloria. 5 minutos de gloria. De verdad que estoy ansiosa por ver a quién nos traes hoy. Yo la verdad que también. O sea, es que además, después de un descansito que me he pegado así de esta sección, tenía ya ganas de hacer una entrevista. Que nos gusta a nosotras. Es que no, que nos gusta a nosotras. Desde ayer. Desde ayer, claro. Claro, como hemos entrevistado a Neda Conte ya se nos ha subido el ego. Bueno, ¿qué creéis más o menos quién puede ser? El otro día me dijeron, Chayanne. Ojalá, pero no lo tenemos. De repente, Chayanne. ¿Creéis? ¿A quién creéis que os puedo traer hoy? Alviso. ¿Alviso? Alviso. Es que mira, yo no... Si estuviese aquí Elías, si lo hiciese Elías en la sección, pero no, no, no. Aitana. Aitana. Buah, ojalá, ojalá, casi, casi. Por ahí estás, estás cerca. Estás más, sí. Estás cerca. ¿Queréis saber quién es? Hoy os traigo a María Galvez. Un artista de los pies a la cabeza. Ven aquí María, ven, ponte aquí entre nosotras. De verdad, María, estoy súper nerviosa de que estés aquí, un orgullo, ¿eh? Sí, sí, es que yo también, o sea, no saber la ilusión que me hace hacerte estas entrevistas, que yo te admiro un montón. ¿Cómo estás? Estoy mea de la risa. ¿Qué tal estás? Bien, bien. Bien. Claro, es que encima se está haciendo la sorprendida y teníamos la entrevista ya fijada desde hace semanas. Nos concedes una entrevista, ¿no? Claro, claro. Ahora no os voy a decir que no. Un aplauso para ella, ¿no? Bueno, sabemos que eres jugadora de volei y encima cantas. ¿Te puedes decir al equipo? Claro, ¿de qué equipo eres? Eh, del Munch también. ¿Cómo va? Primeras de liga. ¡Oye! Lo tiene todo, ¿eh? Lo tiene todo. Cantante, primeras en la liga, chica, que... A ver, que yo me estoy haciendo así, aquí la sorprendida, pero ya lo sabía, que yo soy la más número uno. Vamos a ver. Bueno, ahora conocemos al artista. Sabemos que eres un artista muy polivalente, que haces deporte, canta, no sé qué, pero queremos conocerte más en profundidad. ¿Me permitirías que te hiciese unas preguntitas cortitas? Claro. Vale, pues vamos a empezar. Vale, ¿tienes hermanos pequeños, mayores? Eh, tengo mayores. ¿Y qué se siente ser la privilegiada de la familia? Es que yo soy una hermana mayor y los hermanos pequeños sois unos mimados. No, a ver, pero es por parte de padre. Entonces, no me toca tanto, no, claro. Es como que soy única, en parte. Porque en mi casa vivo sola, entonces, soy yo sola. Ah, ¿estás sola? Más mimado todavía. Vale, vale, vale. Digo, ya está independizado y todo, esta chica, vamos. Bueno, aprovechando, bueno, es que ya hemos hablado del Black Friday, ¿tú has dicho algo así que te querías comprar? No, pero ropa. 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 Claro. Que ya hay tiempo, hay que reponer, hay que reponer. Normal. Vale, ahora una pregunta así, un poquito personal. ¿Cómo se llama tu grupo de amigos de WhatsApp? Gente seria. Gente seria, porque eso tiene que tener una historia detrás. A ver, porque, no sé, la verdad es que no me acuerdo. Porque al principio de curso, no sé por qué empezamos con... ¿Por qué fue? Judith, tú pusiste el nombre. ¿Por qué fue? Judith, sal y nos lo cuentas. Ven, ven, Judith. Venga, Judith. ¡Venga, Judith! Ven aquí, ven. ¿Qué nos puedes contar de esa historia del grupo de WhatsApp? Oye, es que eso dice mucho de un grupo de amigos, ¿eh? A ver, que yo recuerde, fue el año pasado, que en clase, alguno de estos, empezó a decir gente seria todo el rato. Y pues... Tipo, somos gente seria, somos gente seria, y lo único que no queráis era ser gente seria. Bueno, pues, ¿tienes el móvil aquí? No, me lo he dejado allí. Bueno, pues, lo coges en un momento, no pasa nada. ¿Nos podrías decir cuál es el último mensaje que has mandado? Sí. ¡Uy! Ha sido a mi novio. Y le he deseado suerte porque tiene examen de física. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Entonces, nos acabas de soltar una pedazo de exclusiva. Tiene novio. ¡De Murcia! ¿Cuánto tiempo lleváis? Eh, cinco meses. ¡Oh! Cinco meses, ¿qué tal tu amiga? Cinco meses, ¿eh? ¿Qué te parece? Mucho, mucho, un montón. Gracias a una amiga que está ahí. A Jessica. ¡A Jessica! Jessica, aquí la mitad de la clase ha participado en tu relación, tía. Bueno. Oye, ¿y qué te cae bien? Ángel. Sí, sí. Muy bajos. Ah, Ángel, ya ves, nos ha revelado el nombre. Ya ves. Qué atento. Ya ves. Bueno, pues... ¿Eh? ¿Qué? Hay muchas parejas en esta clase. Uy, a ver, si voy a tener que sacar a otro entrevistado. Jessica y el doctor. ¿Quiénes? ¿Vosotros? El de Vegano. ¿Y quién es Jessica? ¿Y cuánto tiempo lleváis? Espera, me voy para allá, me voy para allá. No puedo irme para allá. Pues que dos años llevan. Normal, se lo va a contar ella. A ver. Es que hay unas cuellas en clase y pues hay parejas que se han formado para así decirlo y que están Aitor y Jessica, Pepi y Martina, luego tenemos a Alex con Alejandra. ¡Madre mía! Peor que un pueblo la clase esta. ¡Oh, Dios! Se le deja un buen técnico. Que hay una confusión y una pelea bastante grande entre José y Aitor por Jessica, la verdad. Hay que decirlo, hay que decirlo. Es que ya se peguen esto por la chica. Pero esto es un trío puro y amoroso. Estoy flipando. Esto es Jardín. Estoy flipando. Yo he querido sacar aquí a la pedaza de artista esta que yo decía, bueno, nos va a contar su vida, no sé qué. Y ya hemos acabado sabiendo la vida de toda la clase. Vamos, iba buscando plata y encontró oro. ¡Uy! Es que eso no es la pared. Sí. Esta clase tiene para sacar. Bueno, pues muchísimas gracias, chicas. Todo un honor. Espera, espera. Vamos a haceros una foto con esta superestrella, por favor. No os vayáis. Y con todos vosotros, plata. Claro, vamos a haceros una foto. Hay que aprovechar esto, ¿no? ¿El birria lo ha saltado ya? No. No. Muy bien. ¿Qué tal tus cinco minutos de gloria? ¿Eh? Los cinco minutos de gloria. ¿Qué tal? Genial. Bueno, ¿y los tuyos? Bien. Bueno, pues muchísimas gracias, chicas. Un aplauso nuevo para ellas. Bueno, Feria, de verdad. Gracias por traerme a esta pedazo de cantante. Yo estaba súper nerviosa. No sé si me habrá notado. Yo también. O sea, estaba temblando. Tenía muchísimas ganas de... Bueno, muchísimas gracias. Y voy a ver ahora porque seguro que se van a desatar un poco con lo que viene. Así que... Así está. Un aplauso nuevo. Bueno, como he dicho, sé que vais a desatar un poco y ahora... ¿Os gusta la rivalidad? Sí. Sí. Bueno, pues voy a dar paso a mi compañero José con su lección Saber y Perder. Esto es Saber y Perder. ¡Bien! Bueno, bueno, como ya ha dicho Laura, yo soy José y esto es Saber y Perder. ¿Qué es Saber y Perder? Es un concurso donde todos los institutos que venís participáis entre vosotros. Y si podemos ver la puntuación... Vale, por ahora va ganando el Colegio de la Encarnación. ¿De Villena? Es de Villena. Entonces... Es de Villena y los otros dos. Es el mismo instituto, solo que una clase de segundo de bachillerato y otra de primero de bachillerato. Y son de Torrevieja. Entonces necesito a dos voluntarios o voluntarias para... ¿Quiénes son los más listos de la clase? Aitor, venga. ¿Y quién más? María que María. No, pero ella ya ha salido. Vamos a otra chica. Maribel, por favor. Un aplauso. Yo mientras tanto voy a llevar el cronómetro y voy a ir contando los puntos, ¿vale? Mientras vuestros compañeros... Vuestros nombres... Aitor. Maribel. Muy bien. No, venirse un poquito para acá. No muerdo. Cuando Laura me diga, va a decir tiempo y yo voy a decir preguntas y me las tenéis que responder. Yo voy a poner el micro aquí y respondéis. Si veo que no contestáis, pues cuando tú me digas. Pon uno a cada lado para que sea más fácil o no. Sí. Bueno, no, así. No, así me gusta más. ¿Estáis preparados? ¿Cuándo acabó la Segunda Guerra Mundial? 1945. Correcto. ¿Quién pintó la última escena? Hoy. No. ¿Dónde se encuentra la Sagrada Familia? La Fácila. Correcto. ¿Cuál es el océano más grande del mundo? Atlántico. No. ¿Cuál es el país más grande del mundo? Rusia. Correcto. ¿Cuál es el país más poblado de la Tierra? China. Correcto. ¿Cuál es el libro más vendido de la historia? La Biblia. Correcto. ¿Cómo se llaman las crías de los conejos? ¿Cuál es la ciudad de los rascacielos? Nueva York. Correcto. ¿Cuántas válvulas tiene un corazón humano? Dos. Cuatro. Cuatro. Correcto. ¿Cuál es el apellido de la reina Segunda Isabel? ¿De Inglaterra? No pasa. ¿Cuál es el libro sagrado del Islam? Coraz. Correcto. ¿Qué día es la fiesta de la hispanidad? 12 de octubre. Correcto. ¿Cómo se llama el proceso por el cual las plantas se alimentan? Otras veces. Correcto. ¿Quién inventó la bombilla? El mismo. Correcto. ¿Cuál es el músculo más fuerte del cuerpo humano? Víceps. La lengua. No. ¿Dónde está el macetero? No sé qué es eso. ¿Dónde está la Casa Blanca? Vasito. Correcto. ¿Quién escribió Cumbres Borrascosas? Vasco. ¿Cuál fue el libro de Jane Austen? Austen. ¿Cuántos elementos hay en la tabla periódica? 65. 118. ¿Cuánto vale el número pi? 3,14 y 16. Correcto. ¿Qué país del mundo produce más vino? España. Italia. ¿Qué elemento de la tabla periódica tiene como símbolo HE? El ERI. Correcto. ¿En qué año nació Salvador Dalí? 1800. 1904. ¿Qué planeta es el que se encuentra más cercano al Sol? 10 segundos. Correcto. ¿De qué lengua proviene el español? La platina. Correcto. ¿Qué significan las siglas LGTB? Lesbianas. Tiempo, 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 tiempo. No ha entrado, no ha entrado. Vamos a hacer recuento. Un redoble, por favor, por aquí. Hay un montón, ¿eh? 16. ¡Dios! Pasáis a ser primeros de la lista. Muy bien. Un aplauso para vuestros compañeros. Un aplauso. ¡Maribel, Maribel, Maribel! ¡Ey, Aitor, 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 Aitor! ¡No, no, no, no! ¡No se sabe tía de la igualdad! Pero ya primero. Bueno, pues muchas gracias. O sea, de verdad, tenéis que estar orgullosos de vuestros compañeros. Al igual tenéis regalos. Al igual, al igual. ¿Quién sabe? Quizá. Bueno, pues muchísimas gracias. A mí me dan que cada vez, cada vez me sorprende más porque instituto que vamos, instituto que gana. Sí, sí. No, no, ya no más. Ahora ya, ya creéis que ya podéis quedar en el top. Sí. We are, we are. We are. We are. Me voy a quedar aquí para despedirnos. Sí, claro. Pero también quiero que vengan el resto de mis compañeras. Vale, pues un aplauso también para Celia y para Paul. Bueno, chicos, y vosotros os vais con una victoria y nosotros simplemente nos vamos. Así que, muchísimas gracias. Seguidnos en nuestras redes sociales, arroba, asignatura pendiente, UMH. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!